¡Vamos a salir del armario! ¡Cucha esta amarga historia, la de dos chavales cani! Se nos ha negado el amor, por ser dos chavales cani. Cuando yo me enamoré, para mí que fue siendo un niño, y desde entonces cada día el rol se hace el cariño. Jugábamos los dos juntos en un club de furguitos, y os lo prometo, Zupisha la más bonita del equipo. Zupisha sí que era bonita, de verdad que no exagero. La segunda más bonita, después de la del portero. En el colegio también, yo lo que sentía era insano, cuando me pasaba notitas y me rozaba la mano. Solo era eso comparable, sentir el mismo regocijo, a robarle los dineros a todos los niños fijos. ¿Regocijo qué es lo que es? ¿Qué significado tiene? ¡Regocijo es lo mismito que cuando te chupas es... ¡Que yo, que yo, que yo! A veces nos peleamos por cualquier cosa, mijita. Pero era porque queríamos tocarnos nuestras caritas. ¡Oye, qué bonito! ¡Que quede, que quede, que quede! ¡Y yo, cuidado, que te endiño! Y así más y más rocecitos que van haciendo el cariño. Ya había una tensión sexual, el sentimiento se nota, y teníamos que esconderlo. ¡Y guay, 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 que las bellotas! Mi madre no lo iba a entender. Se llenaría de tristeza. Y también se iba a rayar el negro, el guay y el cabeza. Yo tampoco entendía bien qué pasaba por mi cabeza. Si el Johnny es mi amigo, ¿por qué me la pone tiesa? Me enrollé con una Johnny de las que marcan mollete. Pero nada más que me acordaba ver Johnny en el patinete. Yo no sabría decir bien si fue el pasado carnaval, el último en el que yo fui heterosexual. Me enrollé con una chavala y fue sin darme ni cuenta. Iba de príncipe azul y yo de cenicienta. Ahora mismo yo lo pienso y en verdad hasta me alegro. No me resistía su barba pintada con el rotulado negro. A mí siempre que salía me recogía en el patinete. Con uno de alquiler lime, que jaqueé con un disquete. Pa' jaquear un patinete usando solo un disquete, tiene que romper el disquete y el alambre por lo mete. Al principio íbamos juntos, pa' ahorrarnos medio alquiler. Pero si ya lo jaqueábamos, lo deí juntos, ¿pues pa' qué? Todo eso formaba parte del deseo del subconsciente. Tú dirás lo que tú quieras, pero yo estaba caliente. Llegó la Semana Santa y el jueves la madrugada nos dimos el primer beso. Pero sin mariconada. Vale. Fue eso algo del inconsciente. Del inconsciente este. Bueno, no se le ocurre otra cosa que cargar en el nazareno. Toda la noche con el móvil del Johnny estuve pendiente. Pa' llevarle el bocadillo iba esquivando penitente. Lo menos ocho veces fui y ocho bocadillos se comió. Porque en la cuadrilla somos unos 182. ¿Y eso cómo va a ser? ¿Dónde sale tanta gente? Pues hay de todos. Electricistas, empresarios, antisanchistas, casi todos son juristas. Ya, qué bueno. La cosa fue que cargando entre el peso y la emoción ya no pude aguantar más. Me dio un bajón de tensión. Yo lo sentí del tirón. Un presentimiento, Quillo. También había pasado una hora sin pedirme un bocadillo. Me encajé delante del cristo, aparqué y puse la pata. Y lo busqué gritando, Quillo Johnny, tu bocata. Al final me lo encontré, enmayado, agarrado a tres notas. Me lo quité de en medio y le hice el boca a boca. Le tuve que salvar la vida y él cogió y se enfadó un poquito. Pero no es que yo le dijera, Quillo, eres un crack. Un piquito, un piquito. Tú me salvaste la vida. Pero el cabeza del mamona se llevó dos meses y medio llamándome maricona. Sí, yo lo sé, picha mía. Pero podría haber sido peor. Como un cura embarbetando armarillo de la hermana mayor. Todo el mundo dándome carguita. El negro, el Joaquín, el Arturo. Me decían que me cabía el Titanic por el culo. Bro, yo no creo que en verdad el Titanic ahí te encaje. Sí, yo lo sé. Y no me enfado. Pero a mí me da coraje. Y tú el bullying por un beso. Que me rayaba la mente. La próxima vez, por Dios, que se lave ante los dientes. Que sí. Pues ahora va con dulcitud. Venga, venga. Pero no nos atropellamos, eh. La cosa se puso. La cosa se puso. ¿Cómo dices tú mejor, Manuel? Sí, va a ser mejor. Si no, cualquiera me ve. La cosa se puso seria cuando, estando yo en el COVIDAM, vio mi story y me mandó fueguito en el Instagram. No tardó mucho en llegar la noche que más deseaba. Y en la feria del bosque le tendí una emboscada. Lo tenía todo preparado. Nos vamos ahí en patinete. El negro y el Joaquín, en moto. Pero yo, con mi jinetes. Vámonos para allá, para adentro. Vamos a adentrarnos en el bosque. Arte el porro allí, mejor. Para que nadie se cosque. Creía yo que iba a sorprenderlo. Porque yo iba a ver qué pasa. Pero yo ya llevaba puesto el condón desde mi casa. Qué regocijo en el bosque. Qué habilidad. Qué elegante. Que nos comimos el naco, por si no estaba allá. Nos salimos del camino en ocasiones incontables. Porque los carriles bici del señor son inescrutables. Nosotros no hacemos nada malo. Menos lo que robaba entiendo. Pero todo lo que robamos lo declaramos en hacienda. A la gente le pedimos que más no nos martiricen. Que santifiquen a estos canis y que se nos caninicen. Ahora ya somos pareja. Ya a mi madre se lo contaba. Pa' comprar el patinete nos hemos hasta hipotecados. Tendremos que emigrar a Benicassin o a Pazla. Si me tengo que ir de Katy, me voy contigo a mamarla. Nos da igual lo que nos digan. Ni donde tengamos que ir. Ahora somos activistas de los LGTBI. Ya no vamos a consentir. Lo que lo niego, me ha dolido. Así que hemos decidido... Que montamos un partido. Dile tú a esta gente cómo le vamos al partido a decir. Partido amoroso can. De los mariquitos de aquí. Bravo. Vota Pazma, Vota Pazma, Vota Pazma, Vota Pazma. El Pazma, afiliate quillo o te saco la navaja. Si nos compras un libreto, nunca te damos de baja. Programa no vamos a llevar. Porque eso siempre es papel mojado. Y nosotros preferimos mejor el papel liado. Pero a todos los ricos, escúchame canijo. Le vamos a robar los dineros. Porque son tos niños pijos. Con nosotros en el poder, el hambre se acabaría. La del mundo, no sé. Pero por lo menos la mía. Compranos unos libretos para nutrir la organización. Que o me come un bocadillo o me baja la atención. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Cantamos los cuplecitos otra vez. Venga, vámonos. Cercani. 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 Cercani tiene leyes, pa' las amistades, no te inventes nuevas. Masculinidades. En la calle, en verdad, o no cabe. Todo lo que sentimos, dicen que es un delito. Si ahora del armario salimos, ya hemos sido citados, ante el gran tribunal suprimo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Somos poli! ¡Somos poli amoroso! Y es un poco agobio. Porque es muy difícil. Tener varios novios. Uno está en puerto tres por un caso. ¿Qué incluye a un muerto? El otro está en puerto dos. En un robo fue descubierto Como estáis comprobando Tenemos un novio en cada puerto El estriquillo no existe Porque de mariquita No se hace chiste Para Semana Para Semana Santa El cárter de Sevilla Yo pienso que es Una maravilla Hay muchos capillitas que critican Que es muy bollonoso Les parece afeminado Fuera de sitio e indecoroso Muchos han perdido fe Y yo me he vuelto más religioso Prapa para parada Desde que tengo Desde que tengo uso De mi gran memoria Quería en carnaval Alcanzar la gloria Canta con sentimiento En el falla Y en los festivales Por ahora no somos parte De la historia En los carnavales Pero nosotros al menos Quedaremos pa' los anales El estriquillo no existe Porque de mariquita No se hace chiste ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos libretos! ¡Gracias!